Música Lo que tratamos de hacer en el día de hoy es presentar las nuevas técnicas que tenemos para aplicar, los nuevos elementos que tenemos para aplicar y hacer a campo una evaluación de pastillas gastadas, de por qué se utiliza determinado tipo de pastillas, qué significa una aplicación, riesgos y resultados de una aplicación, de hablar de técnicas de aplicación, de volúmenes, de tamaño de gota. Así que estoy muy satisfecho, ha sido una jornada con muchas personas, con un grupo realmente interesante, y el lugar también acompañó, el día acompañó, así que el resultado creo que fue muy bueno. Ya hemos hecho visitas a campo y visitas con productores a la fábrica, y ahora nos están llevando a que sea cada vez más, hablar más de técnicas de pulverización, y bueno, estamos buscando cada vez mejores temas y orientándonos hacia calidad en la aplicación y técnicas de aplicación. Hicimos una evaluación de desgaste de pico, de qué, por qué, a qué le llaman un pico con desgaste, a qué le llaman una diferencia de caudal entre picos, y después, bueno, distintos picos que se utilizan para pulverizar, y haciéndolo lo más práctico posible, que en realidad eso es lo que busca el productor, verlo, o el aplicador o el técnico busca ver cómo funciona realmente una máquina. Estamos instando mucho a atender al cliente con la venta de repuestos, porque hoy en día la gente de campo que necesita un repuesto rápido requiere de que nosotros lo asistamos rápido y lo tengamos en stock. Nos hemos propuesto con Carlos a estar surtidos en todo lo que es repuestos para sembrador y pulverizadoras, y hemos sacado una promoción por este mes hasta el 13 de agosto, y hacemos un 10% de descuento en una compra superior a 40.000 pesos de sembradoras y un 8% de descuento en pulverizadoras por una compra mayor a 50.000 pesos. Y es fundamental porque el productor se apoya en eso para decir, bueno, compre un producto que tenga respaldo, que tenga repuesto y que técnicamente sea lo más avanzado que tenga el mercado. Bueno, la verdad que la idea es una idea que PLA, yo hace 14 años que estoy en la compañía, y la tiene incorporada desde entonces, a veces se nos facilita generar todos estos eventos de capacitación, y a veces se nos complica un poco más, depende del año. Este año yo he decidido que en mi región, que es todo el norte de la Argentina, desde el norte de Córdoba hacia arriba, íbamos a trabajar mucho más fuerte en todo lo que tiene que ver con capacitación de aplicación de agroquímicos, y fundamentalmente tratando de hacer foco en los conceptos básicos de la aplicación, no solamente en determinadas situaciones de capacitación que hoy nos pone enfrente la tecnología nueva que tenemos que administrar. Lo que queríamos era volver a todos esos conceptos básicos de lo que significa aplicar una dosis determinada, una cantidad de gotas por centímetro cuadrado determinado en un blanco específico. No venimos a vender nada, si esa es la idea. Ahora, de hecho, son cursos que tampoco son comerciales, no los cobramos, nosotros venimos a brindarnos, no solo a nuestros clientes, porque son abiertos a todo el mundo. Y usuarios de otras máquinas, usuarios de cualquier otra marca, porque acá se habla de los aspectos de física, de química, de agronomía, desde el punto de vista de la aplicación, así que no está vinculado específicamente con una máquina en particular, sino con los principios que comparten todos los equipos de cualquier otra marca. Y esa es un poco la intención nuestra. No siempre, digamos, estamos... Sí, estamos para vender las 24 horas, pero sabemos que exige eso también, una retribución de parte nuestra, y un compromiso también de parte de la organización, en el sentido de que somos parte de un todo en lo que es la cadena agrícola. Es importante, creo que el cliente valora ese valor extra, valga la redundancia, que pretendemos brindarle justamente con estas capacitaciones. Venimos a dar una capacitación sobre bases para una pulverización eficiente. Básicamente, lo que hablamos es sobre fundamentos primarios, digamos, en cuanto a lo que es pulverización, conceptos básicos a tener en cuenta a la hora de trabajar, elección de pastillas, condiciones ambientales para tener en cuenta en los trabajos de pulverización. Lo que vinimos a hacer es reforzar conceptos básicos que los operarios por ahí no los tienen muy bien claros, digamos, reforzar a los operarios que ya lo tienen claro. Siempre es conveniente hablar, volver un poco para atrás en las tecnologías, saber los fundamentos en los que se basa la nueva tecnología, y para así poder luego aplicar las tecnologías y conocer a fondo, digamos, las cuestiones. Básicamente, nosotros, en estos cursos, lo que queremos que se lleve el asistente, el operario, es conocer el fundamento, digamos, a la hora de utilizar una computadora, si se queda sin la computadora, qué hacer, digamos, cómo solucionar un problema a la hora de estar en el campo y tener un problema. Porque somos clientes de PLA, trabajamos en una zona del norte de Córdoba, y bueno, fuimos invitados por gente de CEFAR, y porque estamos muy conformes con el comportamiento de las máquinas, así que muy contentos, gracias a Dios, lo que es aplicar, o sea, de manera consciente, y todo lo que es regulación de pastillas, y el uso, o sea, el uso adecuado de cada una de las pastillas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.